Yeah, es el Dome, la puta congregación, mi carnal el Beck Machetes, SV Music lo produce, dice, suéltala. Vamos para arriba, cueste lo que cueste, disparamos rimas como balas en el viejo oeste, es el pinche Dome en conexión con el Beck Machetes. Vamos para arriba, cueste lo que cueste, disparamos rimas como balas en el viejo oeste, es el pinche Dome en conexión con el Beck Machetes. Vamos para arriba, cueste lo que cueste, disparamos rimas como balas en el viejo oeste, es el pinche Dome en conexión con el Beck Machetes. Que empiece la fiesta, las penas las pasamos con cerveza, este par de cabrones tus bocinas revientan, muere por la causa al sonar la séptima trompeta. Nada nos detiene, se hizo la conecta y sabemos que les duele, los reales en la calle se mantienen, llegamos fuertes, esto va para mi gente, estilo delincuente. Por supuesto, a mi gente de Matamoros yo le apuesto, me conecto, traficando rimas desde mi desierto, agilizo el pensamiento, quiero ruido a muerte para que crezca el movimiento. Fluimos sobre la base y disfrutamos el momento, lanzamos versos, la competencia bajo el suelo. Tenemos el plan maestro, a algunos le metimos pausa, pero no cortamos el cuaderno, tu rima nos queda corta, llegamos nos juntamos para cerrar tu puta boca. Sonidos como la roca, dos, tres rimas y caerás sobre la lona, la puta congregación en la que informa, escritura sin censura, boca floja sin ataduras. Hip hop real, de la cuna hasta la tumba, lo hacemos por deporte, ADN, escribo el pinche Dome, el darte en los controles. Unión de voces, unión de estilo, hoy tomamos por sorpresa el micro y atacamos con su estilo, hoy me conecté con el deck machete si puedo quedar tranquilo. Vamos para arriba, cueste lo que cueste, disparamos rimas como balas en el viejo oeste, es el pinche Dome en conexión con el deck machete. Vamos para arriba, cueste lo que cueste, disparamos rimas como balas en el viejo oeste, es el pinche Dome en conexión con el deck machete. Vamos para arriba, cueste lo que cueste, disparamos rimas como balas en el viejo oeste, es el pinche Dome en conexión con el deck machete. Hey Dome, hay gente que no le gusta mi flow Son los mismos cabrones que me preguntan ¿Cuándo es mi flow? No voy de pro, ni echando complot Estoy haciendo temas para el movimiento hip hop Lo conozco desde la era del cassette Me enganché a él como el THC Hoy en día todo inspira De la libreta a la esquina De la esquina a la tarima De la tarima a tu bocina Aprendete esta rima SV Music lo produce Y este estilo, mi ritmo lo conduce No me voy sin frenos Andamos bien, están ladrando ya los perros Sueñan con las líneas de nuestros cuadernos Pero no tienen experiencia Esos pendejos Hey, prénete uno de Mary Jane Estamos de fiesta, viniendo la conecta Mata moros y la puta Congre más frescos que lamentan Vamos para arriba Cueste lo que cueste Disparamos rimas como balas en el viejo este Es el pinche Dome en conexión Con el Beck Machete Vamos para arriba Cueste lo que cueste Disparamos rimas como balas en el viejo este Es el pinche Dome en conexión Con el Beck Machete Vamos para arriba Cueste lo que cueste Disparamos rimas como balas en el viejo este Es el pinche Dome en conexión Con el big machete Yeah, 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 sí Matamoros con Willa La puta con el de homie Clávatelo, sí Póntelo ahí en el oído Sí, reproducelo ya lo que quieras con él En el coche, en la habitación A la hora de coger Lo que sea, en fin Mira, fúmatelo si quieres, vato Yeah, yeah, yeah 1, 4, 6, ese es el crew Lo demás a la mierda Sí, sí, yeah Uh-huh, yes Uh-huh, yo, oh Uh-huh, yeah, 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 yeah Uh-huh, yeah, yeah